Es viernes y mi alma lo sabe. En una ocasión un profesor trataba de enseñar principios básicos de vida y se da cuenta que sus alumnos con suma arrogancia, suma prepotencia, no ponían atención a nada. Y él pensaba cuánto quisiera enseñarles, pero simplemente no estoy llegando a ellos. Al día siguiente llega al aula con su tradicional taza de té, pero en esta oportunidad llevó algo diferente y llevó una tetera. Esa tetera parecía estar llena y empieza su clase de la siguiente forma. Mis estimados alumnos, solo me voy a servir una taza de té. El profesor toma su taza, empieza a vertir de la tetera y empieza a rebalsar la taza. Los alumnos empiezan a murmurar y empiezan a pensar, no se estará dando cuenta que está rebalsando la taza. En eso se empieza a mojar todo el piso, se mojan los zapatos y él no paraba de vertir en esta tetera. De pronto, cuando la tensión se volvía inmanejable en el aula, él para y dice a sus alumnos, así es nuestra vida. Nosotros a veces podemos estar tan llenos de nosotros mismos que podemos dejar de ver las nuevas cosas que la vida quiere enseñarnos. Para aprender cosas nuevas, tenemos que saber vaciar lo que tenemos dentro, dejar de ser nosotros y tener esa humildad de reconocer que la vida siempre tendrá algo que enseñarnos. Y esta historia me hace pensar de qué está llena nuestra taza. ¿Será que tenemos espacio para seguir aprendiendo? ¿Tenemos la suficiente humildad para reconocer que la vida siempre tiene algo por enseñarnos, pero requiere de un espacio para que el aprendizaje fluya? Este fue un Refresh con Julio Zelaya.